El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Cuando Cristo decide desaparecer visualmente de entre nosotros porque sube al cielo, él deja a los apóstoles y a sus sucesores para hacer presente su palabra, sus sacramentos, su cariño, su servicio y desde ese momento en la historia de la iglesia todos los enviados de Cristo, él ha querido identificarse con ellos de tal modo que nos lo dice claramente, el que recibe al que yo envíe me recibe a mí. Por tanto cuando despreciamos a alguien que está ungido por el Señor, a alguien que tiene esa tarea encomendada por el Señor de transmitir la fe, estamos despreciando al mismo Cristo. ¿Quiénes son aquellos que nos han transmitido la fe? Nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestras profesoras o profesores de religión, o personas que con un testimonio de vida, pues a esas personas no las podemos nunca despreciar. No las podemos despreciar porque en definitiva son enviados de Cristo. Y rechazándoles a ellos, despreciándoles a ellos, rechazamos y despreciamos al mismo Cristo. Del mismo modo que Dios quiso servirse de la naturaleza humana de Cristo para manifestarse al pueblo de Israel y la gente de tiempos de Jesús tuvo que creer que en ese cuerpo humano sucedía Dios, que ese que estaba ahí era Dios mismo. También nosotros tenemos que hacer un acto de fe y creer que en los enviados de Cristo está también Él. Que en definitiva Dios se quiere seguir sirviendo de mediaciones humanas para llegar a nosotros. Dios quiere servirse de instrumentos, Él no se comunica directamente sin más. Quiere ese acto de fe, ese acto de confianza de que a través de la pobreza humana Dios se sigue manifestando. Por eso claro que sí, Dios sigue enviando al mundo personas para hablar de Él, para transmitir. Que no solamente somos los sacerdotes, son los seglares, son catequistas, son personas que dan testimonio, son personas que organizan retiros, son personas que hacen mucho bien. Y ahí pues nosotros decir, Señor, gracias por tus instrumentos, gracias por tanta gente buena que has puesto en mi vida para que me enseñe y para que me acerque a ti. Que nunca los desprecie, porque si los despreciara a ellos, te despreciaría a ti.